¿Qué tal Antonio? ¿Qué tal? No puedo decir Ana María, tengo que decir Jocelyn. Bienvenida al programa de festival. Bien, estamos de vuelta como todas las semanas con un nuevo festival deportivo. Y tengo conmigo aquí al lado a Gerardo Forquera. Gerardo Forquera, la persona que me emplazó cuando estuvo de vacaciones, una persona que también sabe bastante de fútbol. ¿Qué tal Gerardo, cómo estás? Bien, bien, no tanto como de fútbol. Soy un fanático de este deporte que es pasión, especialmente dentro de los latinoamericanos. Y tantos años uno conociéndolo y viéndolo y participando, le da cierto conocimiento y poder comentar algo acerca de esto. Una semana mala para Australia, para el fútbol australiano. Una semana de duelo, se podría decir, para todos los amantes del deporte del fútbol. Yo no diría mala. Yo diría que el resultado final, claro, fue malo y fue negativo para lo que es el deporte aquí en el soccer o el fútbol en Australia. Pero podríamos decir que el resultado yo creo que fue más bien positivo para lo que Australia logró, porque hay que tener en cuenta que no perdió ningún partido. Solamente empató dos, desgraciadamente lo más importante. Fíjate que dicen que el primer gol era offside. El gol iraní. El primer gol iraní, el 2-1. La persona que chuteó, la última persona que tocó la plata, estaba en posición adelantada. Sí, pienso que sí, revisando las imágenes podemos darnos cuenta que luego del rebote en la defensa australiana, me parece que un delantero iraní toca la pelota hacia un costado y él la recibe, estando detrás de la defensa y delante del arquero. Yo eso normalmente, legalmente, es posición de adelanto. He mirado bastante el tape y me he dado cuenta que la actuación de Aurelio Bisma no era la mejor. O sea, no sé por qué estaba Aurelio Bisma jugando ahí, cuando hay mejores valores aquí en el fútbol nacional. Sí, de todas maneras. En Irán se dio muy poco, siendo que él ha tenido mucho éxito en Austria, que es donde juega. Y, bueno, el sábado en el Melbourne Cricket Ground no fue mucho lo que mostró. Hizo el paso del primer gol y convirtió en el segundo gol, pero más allá de eso no mostró mucho de lo que realmente como jugador él es. Y lamentablemente yo soy un enemigo de los Echenabria. Soy un enemigo que siempre ando, siempre que estoy con los Echenabria, pero me parece que esta vez estoy un poquito... O sea, todos están de acuerdo con lo que ha sucedido este fin de semana, ¿no? Me parece que fue un poquito falta de táctica, un poquito falta de picardía, como decimos los sudamericanos, a ir ganando 2-0 y enfriar el partido, ¿no? La experiencia fue muy importante y la experiencia yo creo que jugó un papel importantísimo. Sabemos que la mayoría de los jugadores australianos son todos jóvenes y también la mayoría de ellos milita en equipos europeos. Y por eso pensamos que a lo mejor el hecho de participar en lugares donde el fútbol está ya hace muchos años y compartir con jugadores que tienen mucha experiencia, pensamos que a lo mejor eso ayudaría. A lo mejor muchos nos confiamos en que ayudaría que australia consiguiera un buen resultado. Pero desgraciadamente a lo mejor por esas ganas de seguir manteniendo resultados, por esas ganas de a lo mejor aumentar el marcador, no se preocuparon de cuidar la defensa y a lo mejor el entrenador no se preocupó tampoco de eso, de cuidar el medio campo y pasó lo que pasó. En la tercera derrota de Venables, perdió la Euro Cup y enseguida con Barcelona también perdió la final a penales. Lamentablemente, bueno, no sé hasta dónde llegaremos, ¿llegaremos más arriba con el fútbol australiano? Pienso que sí, tiene mucho futuro todavía, tiene mucho futuro. Yo creo que es importante lo que ellos dicen, que la federación quiere poner al equipo australiano en más competencias internacionales. Están hablando ya de hacerlos participar en la próxima Copa América, por ejemplo en Sudamérica. Vienen ahora a la Confederación, la Copa de la Confederación. La Copa de la Confederación que tiene mucho prestigio, que se juega en Arabia Saudita, donde está Brasil, México, Arabia Saudita, la mayoría de los equipos ya clasificados para el próximo Mundial. Y como decíamos la semana pasada, también viene Chile. Chile viene a participar en febrero con la selección australiana, es un compromiso que tenían con bastante tiempo. El día 7 o 8 de febrero, no sabemos si va a ser en Sydney o en Brisbane o una de esas capitales, donde tengamos la oportunidad de ver a la selección chilena. Desgraciadamente Australia no está clasificada y pierde un poco el valor. Bueno, sabes tú, el festival también estuvo, no hay que olvidarse que el día 4, el próximo viernes, está el sorteo, el sorteo para saber quién va ahí en cada grupo. Vamos a esperar que los sudamericanos que estamos participando ahí... Lo que hay en el grupo es muy difícil. Ojalá que quedemos con uno de los equipos bajos. Bueno, hay que esperar solamente hasta el próximo viernes para saber los resultados. Pero fíjate que el festival también fue a las canchas, a las canchas comunitarias. Y aquí va la firmación de la semana. Fuimos a la cancha donde ahí justamente estamos observando un gol, un golazo del equipo Valparaíso que salió campeón en la Copa de la Unión y Juventud, donde se participan varios equipos. Y algunos de esos resultados, Unión y Juventud 3, New Star 4, Universitario 0, Lautaro 0. Los Mayas 3, Lautaro 0 y, perdón, Cobreloba que no se presentó, Valparaíso y Chile Sport en Patrona 2. Ese es el partido que estamos observando en este momento, un partido bastante bueno. Buenas tardes. Bueno, qué más les puedo decir. El partido estuvo peleado. Para todos lados fue igual. El arbitraje normal. Y bueno, realmente como está, como siempre es en la cancha, el que gana, el que hace goles y en este momento empatamos. Ellos salieron campeones. Felicitaciones para el equipo Valparaíso. Y bueno, nos quedamos conformes de que hicimos una buena campaña en este campeonato y nos veremos en la otra. Cristian, vi que el partido fue un poquito difícil, un poquito medio sucio en algunas oportunidades y vi que tú fuiste el que tocaste una de las más oportunidades en cuanto a golpes, ¿no? ¿Cómo te sientes después del partido? Bueno, yo creo que como todo futbolista, uno golpea y lo golpean a uno y bueno, caí con una lesión en la rodilla, pero bueno, tengo pequeño dolor, pero igual me mantengo. Bien, esa ha sido la entrevista a Cristian Díaz, una de las figuras de este partido, de esta emocionante final aquí en la tercera Copa Internacional de Unión y Juventud. Muchas gracias y será hasta la próxima confestival. Bien, ahí está la entrevista a Cristian Díaz, un gran amigo nuestro, un gran amigo, un deportista que ha participado en Chile Sport por muchos años. ¿Se nos acaba el tiempo? Así es, desgraciadamente. Estábamos disfrutando de los comentarios, pero bueno, el tiempo es solo en televisión y ya lo sabemos. Un gusto siempre compartir contigo la posibilidad de hablar de fútbol, el deporte que siempre a todos nos gusta. Bien, nos veremos la próxima semana. Nos veremos la próxima semana y esto fue gracias a Noticias y Deporte, el diario de la comunidad y también a Festival No Se Olviden, los días martes aquí a la ciudad.